¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quien se haya perdido el capítulo anterior, Dana sacó a relucir lo que siempre hace relucir en las fiestas y reuniones familiares. Siempre Dana tiene que en algún momento darle vida a decir, ¿verdad o reto? No, no es siempre. Siempre, Dana. Oye, ¿y qué escoges para la próxima? ¿Verdad o reto? Ay, Dana, ya le gustó, güey. Oye, es que ¿sabes qué? Saben que en nuestra familia, más en la suya de ella, de su propiedad, tiene la fama Dana que desde tiempos memorables siempre está poniendo retos. Obviamente ella nunca pierde, ¿no? Pero ella le pone reto a todo el mundo. No, es que me gusta divertirme. Y entonces, pues ya empezó a decir eso. La vez pasada el reto fue yo estar disfrazado y llegué en traje de baño. Y ahora elegimos Kimo Xavi. Verdad. Verdad. Ok. Fui, quiero decirlo, obligado a decir verdad. ¿Qué verdad quieres, Dana, eh? A ver, quiero que me des el nombre de una actriz mexicana con la que... Esto va a acabar muy mal. Con la que... Bueno, que te guste, para no ponerle otra... ¿Por qué mexicana? ¿Por qué? ¿Por qué discriminas al mundo entero? Porque la quiero cerca, la quiero cerca. ¿Por qué discriminas al mundo entero? Ah, no, porque te vas a ir con... No, la quiero mexicana. Que te hubiera gustado casarte con ella. No, esto está muy mal. Ay, hinché. ¿Quién me hubiera gustado casarme con ella? Espérame. Es que... Mira, es que no sé si... No, no adorne. No, Thalía. Ay, Thalía. Thalía estaba bien guapa. O sea, por lo guapa nada más. Es que, viste, te dije que me gustara cómo, te pregunté. Pero Thalía sí me ponía medio inquieto. ¿Ah, sí? Alguna vez la entrevisté. Pero ya, o sea, no es como que yo esté muy chamaco, pero sí me lleva mis años. Y ya cuando la vi, dije, no, sí. O sea, tiene mucha clase y es muy elegante, pero sí ya se ve como... ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? No le quiero... ¿En serio? Está guapa, ¿no? Está muy guapa. La entrevisté para, cuando hizo las voces de... participó en un doblaje de Minions. O de mi villano favorito, una de las dos. Y este... Linda, sí, creo que esa sería. Thalía, ¿te gusta? Sí. Muy bien. Y yo te tengo que preguntar una verdad. Exacto. Dale. YouTuber mujer, te darías un beso. Ándale, y aparte de YouTuber mujer. ¿Sabes que no conozco muchas? Yo te dije, ¿cuántas conoces? Pregunté, ¿cuántas conocía, no? Qué bueno. Qué suerte que no te pregunté eso. No, es que tendría como una gama más amplia de posibilidades. ¿Por qué? Pues nadie te dijo, ay, bueno, ¿cómo se te acomodan las posibilidades a ti? Es que no conozco a YouTuber. Te doy opciones. O sea, si me dijeras actrices, pero YouTubers. No, es que si te voy a decir opciones, vas a decir, ay, sí, esa. No, te juro que no, sí te digo bien. A ver, Kaeli, Yuya, Las Polinesias, Kimberly Loaiza, Kim Chantal, Lisbeth Rodríguez, Kenya Oz, Marcela MQ, Ixpania, Sandy Coven, Tato, Fernanda Blas, Mis Pastelitos. Ninguna. A ver, por buena onda, por buena onda, escojo. Porque te excite. No, voy a escoger a una polinesia, porque me cae bien. Ah, ¿eso qué? Es que todas las demás equis, mi amor. No, qué híjole. La polinesia, una polinesia. O sea, ¿le das besos en la boca a quien te cae bien? Pues... Qué buen pedo eres. Pero ninguna de las que me dijiste... Pues esas son las que hay. Pues sí, por eso, me voy por buena onda. A una polinesia. ¿Cuál, Leslie o Karen? Me da igual. ¿Tengo que decir? Leslie. A Leslie. A Leslie, ¿por qué? En Exusiva dice que odia a Karen y que nunca la besaría por encima de su mano. No, porque me cambian las dos. Por lindas. Son lindas. Son muy lindas. Son lindas. Sí, son muy lindas. ¿Sabes que ellos fueron a Whatever Tomorrow Show? ¿Ah, sí? Como fans. O sea, ya tenían su canal y ahí estaban como fans ellos ahí detrás de cámaras. Porque los querían firmar también. Se las quieren aplicar también. Y ya andaban. Muy chistosos. Son súper lindos. Bueno. Qué chafa respuesta, ¿eh? No, no fue chafa. ¿Fue chafa? ¿Sí o no? Fue chafa. Sí. Sí, te fuiste así. Ay, dime qué actrices a la otra vez. ¿Qué te dices? Ah, no sé. Pues por buena onda. Es que escogiste youtubers que no conozco, Alejandro. Te dije todas, te las dije si las conoces. Te juro que no. Bueno, X. Qué chafa. No vuelvas a ponernos eso. No, que tú escogieras a otra es diferente. Que yo escogiera a otra. Sí, que a ti te guste otra es diferente. No, es que tú me dijiste, te fuiste por la tangente de decir, ay, no, pues yo, yo sí casi si muriera y tuviera que rescatarla para que no murieran los animalitos del mundo. Pues bueno, ok, Lesslie, por inicio. Hoy vamos a hablar justamente de lo que ya leyeron, que tiene que ver con, ¿cómo le llamamos? Con los fraudes, con los malos clientes, cómo lidiar con ese tipo de personas que cuando están del otro lado, ya hemos visto y hemos hablado a lo largo de estos podcast, pues algunos malos ejemplos de gente mal quedada, ¿no? Muchas veces tienen ese estigma algunos influencers que son informales a la hora de trabajar con ellos y entonces por eso las marcas se la llevan muy, muy, este, muy compincitas e incluso se basan en agencias, en contratos super manchados, porque saben que en cualquier momento el influencer en cuestión le puede pintar cremas y quedar mal. Pero también existe la otra parte, la parte en que los clientes son sumamente informales, son sumamente groseros, son sumamente mal quedados y ¿cómo se lidia con eso? Desde nuestra perspectiva. Claro, desde lo vivido. Tenemos varios ejemplos, unos que han tenido buen final y otros con un final inconcluso o fatal, ¿no? Así es. ¿Con cuál comenzamos? Mira, quiero comenzar con los shows en vivo, porque cuando comenzamos a hacer shows en vivo, me parece que fueron los promotores, clientes, empresarios más difíciles, o sea, con los que fue más difícil trabajar, difícil porque tenías que estar, de verdad, muy atento a que no te vieran la cara. Y yo creo que un poco es por la naturaleza en que se dio, cómo empezó a cambiar el mundo del espectáculo. Porque antes, si contratabas, yo nunca la contraté, pero supongo que es esto, si antes contratabas a Lucía Méndez, nunca hablabas con Lucía Méndez. Era todo un aparato, la fábrica de sueños, Televisa, y hubo todo un departamento que organizara un concierto, bla, bla, bla. Y nunca hablabas con ella. Pero cuando empezó a cambiar de esos superartistas, esos cantantes, esas personas que daban shows, a un influencer, un youtuber, alguien de redes sociales, que no lo ves tan inalcanzable, sino lo ves más empático y más a tu nivel, más a tu alcance, cambió la forma en que los empresarios querían relacionarse contigo, hacer un show. Y entonces dijeron, bueno, ya nos estamos saltando muchos procesos burocráticos, ahora podemos pedirle a los youtubers que hagan shows. ¿Quién está haciendo show? Y empezaron a buscar quién les llenara sus teatros. Pero sí lo hacíamos al principio a través de un promotor, ¿será? Sí, pero era como un promotor directo. O sea, digamos que el contexto de los shows, para que lo entiendan, el primer show que se hizo de redes sociales fue en el año 2009, con el Whatever Tomorrow Fest, y se hizo a través de las personas con las que teníamos esos deals. De hecho, se hizo con el representante de mi hermano y otro que se hizo socio, que tenía un lugar físicamente para hacer los shows. Y después de eso se hizo el Whatever Tomorrow Show, por ahí del 2011, y se hizo una gira por toda la República. Esos fueron los primeros shows que se hicieron de parte de estos productos de redes sociales. Ya más adelante llegó el No Me Reviente Show, Los Polinesios, y nosotros hicimos el nuestro, El Scorpión Dorado. El Scorpión Dorado fue el antishow del Scorpión. O antes también hicimos una etapa en la que hacíamos una rivalidad. El Scorpión contra Whatever Tomorrow, el Scorpión contra Luisito Rey. Y así lo empezamos a hacer. Esto data del año 2014, más o menos. Bueno, comenzamos a trabajar con el señor Willy Icedo, que hoy se convirtió en una parte muy importante de nuestra vida. Seguimos trabajando con él, pero además de todo, bueno, es una parte muy importante de nuestra estructura, ¿no? Sí, es una persona de mucha confianza. Willy ha tenido, ha trabajado con artistas desde José José hasta Gilberto Glees, toda la banda de los comediantes, cantantes, etcétera, etcétera. Rocío, todo, todo, Rocío Durcal, todo esa... ¿Te acuerdan de esa foto que se hizo viral de las personas que estaban falleciendo? Willy, hay una versión donde Willy la tomó y otra donde Willy aparece en la foto. Exacto. Ahí aparece Willy. Ahí está Willy, Willy. Pero Willy, con toda esta experiencia que tiene, tiene una gran experiencia en eso, tiene un defecto Willy y te lo voy a decir. Tienes corazón de pollo. Entonces, algún día Willy me salió con que el empresario decía que no había sido tan buena la venta, que había tenido que vender algo, pero no me acuerdo si era totalmente su casa, pero que había tenido que vender, sí, creo que dijo su casa. Y entonces, para costear parte del show, porque la venta no había sido buena. Y me pidió que por favor, si le podíamos, que el cliente decía, si podíamos bajar nuestro precio al 50%. Pero ojo, esto producto de lo que les estoy comentando, en una nueva era, que después de Willy trabajar con estos grandes artistas, que eran parte de un aparato enorme, en el que no tenías tanto contacto con el talento, con la cara, pues ahora sabían estos empresarios que Willy hablaba directamente con nosotros y tenía una relación más allá de lo laboral, que no lo íbamos a, que lo que nos dijera Willy iba a ser importante para nosotros, no lo íbamos a tirar de loco como si fuera Televisa o TV Azteca o lo que sea, de a ver, me vale madres, a mí me pagas, ¿no? Sino que le decían a Willy, oye, tú que los conoces, diles por favor, es que mira, y aparte la venta estaba chingona, o sea, sí se había vendido todo, ¿no? Y les decía, llegaban con Willy a llorarle y le decían esto. Le hicimos un descuento, total que yo dije que sí, que íbamos a bajarle a la mitad de precio, pero la sorpresa fue cuando se dio el show y cuando estaba totalmente lleno y abarrotado el lugar, entonces me di cuenta que en realidad, y ellos estaban felices aparte, celebrando al final, traían a toda la familia, entonces me di cuenta que de verdad no se habían tomado el pelo, que de verdad habían abusado, habían abusado de muchas cosas, de la inexperiencia en esto, en shows en vivo, que habían abusado de el corazón de pollo de Willy, y, pero al final siempre digo, está bien, pago por aprender, entonces, esa fue la única vez, que se las compré, porque hubo muchísimas veces más, en donde los clientes, sobre todo en shows en vivo, siempre lloraban, y siempre decían que, este ejemplo, de no es que realmente, este, no, falta, falta, como que no se está vendiendo bien, y veíamos como que sí se estaba vendiendo bien, jamás volvía a bajar el precio de nada, fue como de, ok, tú no sabes lo que tenemos que hacer nosotros, para que Alex, el show, tú no sabes lo que tenemos, muchas veces, teníamos complicaciones de todo, de tiempo, de lugares, tenemos que pagar nosotros, vuelos extras, tenemos que mover a toda la familia, para, con los niños, y cuidadoras, etcétera, etcétera, y gastar mucho, y entonces, tú no sabes, y yo no me pongo a explicarle al cliente, todas mis dificultades, Alex se presenta, y sabes que se va a presentar, con una persona, o con el auditorio lleno, es tu problema, y lo que detectamos también, es que, el empresario muchas veces quería, que nosotros hacíamos el trabajo de promoción, en redes, y él quería, no quería invertir tanto en promoción, entonces, cuando no invertía tanto en promoción, lloraba, para que le bajáramos el precio, etcétera, etcétera. Eso también es una realidad, que sucedió en algún momento, que como lo estás diciendo, antes, pues se hacía todo un aparato, para vender un show, un concierto, una obra de teatro, lo que sea, entonces se hacía un aparato, de promoción, en el que el artista, el que se presentaba, su trabajo era dar un show, dar, presentarse, y mantener, hacerlo chingón, para que se corriera la voz, de que estaba chido, más allá de eso, la publicidad, le corresponde, al empresario, al promotor, y así, había sido siempre, hasta que se topan, con que, estas personalidades, del internet, podían hacer promoción, directamente, con sus redes, y entonces, te empezaban a pedir, que hiciera cierto número, de posteos, hay, siempre una medida lógica, pero cuando quieren basar, totalmente, en eso, su éxito, pues entonces, estamos destinados, a irnos al caño, ejemplo, Alex Go, Alex Go, el señor Midas, de los espectáculos, en vivo, invierte en publicidad, por todas partes, en cada show, en cada tenorio, cómico, en cada, a oscuras me da risa, este, todo lo que ha hecho, lo de Barney, lo del Peppa Pig, todo eso, pues, no ves Peppa Pig, desde esto, desde sus cuentas, de Instagram, o de Twitter, promocionando su show, sino, hace un, un trabajo de promoción brutal, para vender su show, y lo que puedan anunciar, sus actores, pues también está chido, ¿no? y es parte de la promo, que se debe de hacer, pero no es la única, y muchos empresarios, en ese, en esos inicios, de los cuales, le estamos hablando, querían que, tú absorbieras, absolutamente, toda la promoción, y si no se vendía, era por tu culpa, puta, entonces ahora, no solamente tengo que hacer un show, y yo, quebrarme la cabeza, para dar algo chido, y entretenido, sino además, ser tu, ser tu departamento de publicidad, ser tu departamento de mercadotecnia, una cosa, es una cosa, y otra cosa, es otra cosa, además, vendían los, los boletos carísimos, y no solamente vendían los boletos carísimos, sino que también, eh, vendían convivencias, el triple de caras, entonces, eh, la verdad es que sangraban a la gente, había cosas, muy, eh, creo que lo, lo mejor de, de hacer shows en vivo, me imagino que era, esa, esa relación con la, con la gente, esa interacción, que estaba muy padre, pero, había muchas desventajas para nosotros, eh, en, en hacerlo, porque invertíamos, invertimos muchísimo tiempo, invertíamos muchas personas, y muchas veces nosotros, ni siquiera ganábamos, porque, el pago era, sobre todo en los primeros shows, que, yo, a mí me tocó hacer el primero de Guadalajara, que fue maravilloso, maravilloso, nos fue increíble, pero casi se me va la vida en eso, sí, estuvo cañón, estuvo fuertísimo, llenamos el teatro de Diana, estuvo increíble, y estuvo padrísimo, y, y empezamos, como tú dijiste una frase hace un segundo, este, pagas por aprender, ¿no? y nos dimos cuenta, a través de la, de lo que veíamos, ¿no? hay veces que la fanaticada es tan, tan fiel, que paga lo que sea, pero sí te lo hace ver, y entonces nos dimos cuenta, que parte de lo que teníamos que ver, era controlar también, a, la, la imagen que estaban dando hacia nuestro público, entonces, pusimos un tope, de cuánto debería de costar un boleto, ¿no? porque de repente decían, eh, tres mil pesos, no mames, ¿cómo que, cómo tres mil pesos, güey? y entonces dijimos, no puede costar más de tanto, y no puedes cobrarle tanto, porque nos tomemos una foto, eso es aparte, sí, o sea, y nosotros lo vimos en algún show, ¿te acuerdas? un show de circo, que con las estrellas, si querías una foto al final, tenías que pagar, y dijimos, güey, nunca vamos a hacer eso, güey, está bien pinche, pero no, bueno, ellos tenían ya, este, en esta, en esta, eh, tenían, tenían, en esta malas costumbres, tenían todo, todo un sistema de promoción diseñado, para vender las fotos, ¿no? cuando estaba en el tenorio, yo no vendía las fotos, vendía la mercancía, y como un extra, es, te firmo, lo que vayan a comprar, te lo firmo, ¿no? y te tomas la foto conmigo, pero no, no por un costo extra, eso, eso es gratis, esto es un, una cortesía de, güey, gracias, este, por tomarte el tiempo, y por llevarte algo de, de lo que yo te estoy ofreciendo, una máscara, una camiseta, y así es como, fuimos formando, esta parte, donde tratamos de, reeducar, al sistema, de entretenimiento, no lo quiero decir, tan soberbio, para que no se escuche así, pero, un poco, es lo que tratamos de hacer, nuestra manera de trabajar, de juntar, juntar nuestras formas de trabajo, con los vicios que ellos tenían ya, otra cosa que estaba, que no, que no me gustaba, era cuando había propuestas, para asociarse, le llamaban ellos, vamos a asociarnos, y vámonos, al, a, a porcentaje, de venta de boleto, y ahorita me acordé, del, en el Tenorio, alguien me dijo, alguien de producción, yo con, no voy a decir, yo con fulanito, de tal, con uno de los Juanes Tenorio, yo con él, hacíamos un negociazo, en cada ciudad, que nos presentamos, vendemos las fotos, wey, y la gente, dije, wey, pero no está mal, no, no sé si esté mal, yo no lo veo mal, no sé si esté mal, pero nunca, lo hemos hecho, a ver, no lo ves mal, entonces, ¿por qué nunca lo hemos hecho, mi amor? Platícame. Bueno, porque cada quien, saca los recursos que tiene, o sea, nosotros teníamos mercancía, nosotros teníamos mercancía, ¿sí? Entonces, ¿verdad, verdad, verdad, lleva sus discos, se lo compran, se toma foto, ahí sí, claro, eso es lo que hago yo, pero estos, querían cobrar por fotos, pero ¿sabes qué? Yo creo que cada quien usa los recursos que tiene, o sea, si ellos no tienen, eh, mercancía, y, pues, realmente, ofrecen eso, pues ofrecen lo, lo que tienen, y a lo mejor, si no, a lo mejor tú no lo harías, porque se nos hace gacho, pero ellos son los recursos que tienen, ¿no? Y si la gente lo quiere pagar, pues. Sí, y también, o sea, se va confundiendo las cosas, ¿no? Alguna vez en alguna conferencia dice, me reclamaron en redes sociales, hay un par de personas, oye, ¿por qué no te tomaste foto? Yo pagué mi boleto. A ver, pagaste boleto por una conferencia, no porque me tomaran una foto contigo. Pues es que esos son los empresarios, que muchas veces lo que vendían es, eh, te vendo el boleto, la foto, la convivencia, y nosotros no estábamos enterados de todo lo que habían vendido. Eh, en, en conclusión, la gente de, de, de los empresarios de todos los shows en vivo, y toda la parte en vivo, son muy mañosos, muy mañosos, eh, gracias a ellos, con sus excepciones. Sí, con sus excepciones. Pero gracias a ellos, yo me volví realmente muy buena. Fuiste muy clara, supiste, este, anticiparte a todas esas eventualidades que, en su momento, fueron una sorpresa para nosotros, pero ya nosotros estando advertidos, sí, tú ya podías poner las clases, sí, las cosas claras, límites, de, a ver, pero no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, y esto, y esto. Claro, porque llegaron otra vez, más comentarios, ¿no? A Willy de, oye, es que me dice que esta vez, tuvo que invertir, y tuvo, no me importa, a ver Willy, no me vuelvas a decir, todo lo que estas personas tuvieron que invertir, porque yo también tengo mucha inversión en esto, entonces, cada quien asume su responsabilidad, en este negocio, y no, y entonces solamente así podemos trabajar, y creo que así fue como, como trabajamos mejor, eh, hubo alguno, hablando de, de mala, de fraudes, y de, y de, y de mala onda, hubo algún empresario que todavía me pidió mercancía, me pidió muchas máscaras, eh, y me, y me dijo que se las mandara, antes del show, aquí te las pago, y quedó en pagarlas, nunca pagó la mercancía, entonces, eh, pues sobre, con eso fuimos aprendiendo a, pues a ser más cuidadosos, ¿no? Y a ser más claros, o sea, yo ahorita les voy a decir una obviedad, que, que para, para mí, ya lo es así, y para algunos, este, otros compañeros, pues lo pueden tomar de esa forma, pero, no es tan común, porque pasó muchas veces, y eso se derivaba, se derivaba a fraudes, y a malos entendidos, con los, con los empresarios, si yo, si alguien quiere que yo vaya a dar una conferencia, un show, un concierto, si cantara, etcétera, etcétera, y lo quieren para, el, 23 de enero del 2021, y yo cobro, 10 pesos, me tienen que pagar, 5 pesos, para, amarrar el contrato, para, que hagan ellos la promoción, para que yo lo confirme, en redes sociales, es un anticipo, eso es, el anticipo del 50%, para que cerremos, con formalidad, lo que vamos a hacer, y si llega el 25 de enero, y, yo estoy, abajo del escenario, y no han pagado, el otro 50%, no te subes, tienen que pagar, el otro 50%, antes, de subirte al escenario, pero, a ver, porque está haciendo todo esto, porque así lo hacemos nosotros, sí, porque así lo hacemos nosotros, y muchas personas, ya lo han, tratado de hacer así, pero no, no lo hacen así muchas personas, pero muchas personas, no, que es donde se derivan los fraudes, y todos los malos entendidos, es cuando, a mí me deben, a mí, desde no sé cuándo, porque me dijeron que después, jamás se van a pagar, cabrón, claro, porque se van, y ellos, el empresario, ya hizo su evento, y a la, y así te dan, largas y largas, y yo conozco, así, ejemplos de, de cuates, de convenciones, de cómics, por ejemplo, cuando se pusieron muy de moda, llevar a los actores, de doblaje de más, me platicaron actores, que no les pagaban, o sea, que los llevaban hasta, de la ciudad, o el país que sea, que se te ocurre, pues ya estando ahí, que les dices, ahora, no seas mala onda, y ya cuando se subían, y bajaban, pues ya se había ido el empresario, pero ahí, y ahí le estaban largas, y largas, y largas, y hasta después, cuando les estaban pidiendo, y oye, págame, págame, los amenazaban de muerte, y ya, se ahorraban, se ahorraban el otro 50%, que no les pagaban. Perdóname, pero ahí, la verdad es que, hay un muy mal cuidado, o sea, hay un, hay un muy mal manejo, de los, de los, o sea, la gente que los maneja, no los está cuidando, ahí tiene toda la responsabilidad, la persona que los maneja. ¿A quién crees que le estamos hablando? Le estamos hablando a todas esas personas, que a lo mejor, van a comenzar, o están en el momento, en el camino, y esto es parte, este podcast, es parte, de que aprendan con nosotros. Pero si te, si te expones, a una situación así, o si te exponen a una situación así, aléjate de ese manager, quiere decir que no tiene experiencia, en esto, y que no, y que, y que te va a llevar, o que te va, te va a poner en mucho riesgo. Un día me llevaron, un promotor me llevó, te acuerdas, a un, a dar un show, a una cancha, de fútbol llanero. Sí, o sea. Fue cuando yo estaba embarazada, que no pude ir, porque yo iba a supervisar todo antes, Alex no se bajaba de la camioneta, sin que antes yo supervisara todo, camerinos, el lugar, que todo estuviera, en perfectas condiciones, como se supone que estaba, inclusive yo pedía fotos, antes de, de cualquier trato, o sea, es mucho, mucho desgaste, y esa vez, no pude ir, lo llevó otra, otra chava, que le tengo mucho cariño, pero que la verdad, hizo muy mal las cosas, y te dio un jugador. Déjame, acláralo, a lo mejor diga, uy, tú ya si no es auditorio, no te subes, ¿no? Es una cancha llanera, uy, disculpa, no, el problema es que, no era un escenario, para hacer un show, porque estaba lleno de polvo, X, el polvo melocho, pero no, no había baños, así, ni siquiera los sanitel, ni siquiera esos como portátiles, tenías que salirte de la cancha, y entrar ahí a la colonia, y con la señora de la tiendita, tenías que pedir ahí permiso para hacer pipí, nada más pipí, ¿no? Eso fue con la promotora, que les digo que le tengo cariño, pero que fue la última vez que trabajamos, y deja tú hacer pipí, esa fue la última vez que hicimos algo con ella, deja tú hacer pipí, las bailarinas que llevábamos, no había camerinos para cambiarse, entonces tuvieron que cambiar ahí con Alex en el carro, ¿no? No, me bajé y ya se cambiaron la camioneta, pero, o sea, como esa, pues, varias experiencias, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, ya aprendes con los minutos en la cancha. Oye, ¿qué tal que estoy encontrando el mensaje? Aquí está el, el, ¿cómo se llama? El paquete que mandé de mercancía, al empresario, me dice que lo recibió, ¿de cuándo es? O sea, ¿mandaste un paquete? Claro, le mandé por mensajería el paquete. 8 de noviembre de 2017. De 2017, me confirma que lo recibió, y que le mandé la cuenta, y, pues, ya tiene tres años y no nos ha pagado, todo el año. Yo creo que sí les pagan. Yo creo que sí, ¿no? Sí nos van a pagar, seguro. Uno de Tijuana, ¿no? Sí, de Tijuana, se llama Alberto Corona. Saludos, Alberto. Saludos, Alberto, todavía seguimos esperando, gracias por tus atenciones, muy buena onda, muy lindo, pero, este, la palabra de un caballero, pues, se debe de respetar siempre. Bueno, nada más, no hagan tratos con Alberto Corona. Pasa muchas veces ese tipo de cosas, que, 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 que piensan, la vida va a muchas vueltas, ¿no? Piensan que si te sales, también hay una frase, la primera vez, es culpa del otro, la segunda vez, es tu culpa. Entonces, si tú piensas que eres muy inteligente, eh, para salirte con la tuya, pues, seguramente la vida va a dar muchas vueltas, y te va a encargar de cobrártelas. Así es. Y también, tú también, tú como, como agraviado, pues, también, o sea, yo sé que hay cosas que están en tu control, hay otras que no, pero, siempre debes estar consciente, de que la vida da muchas vueltas, y al ratito, esa persona va a necesitar de ti. Y, y hay cosas como, ya más cañonas como estas, este, como, como de, de malos, de malos, de malos, de quedar mal con, con nosotros, y hay otras, también, ridículas, ¿te acuerdas que, hubo un empresario que nos, nos había recomendado un amigo, y que, y que nos dijo, que quería hacer un evento, y nos pedía un tweet, o unas promociones, unos posts en redes sociales, y, fue de las primeras veces que, me sacó de onda, porque, la, la, la declaración fue, güey, ponlo, es para el evento, ¿qué te cuesta, güey? Seamos sinceros, no te cuesta nada ponerlo en tus redes, y así de, madres, güey, pues, ¿por qué no le dices eso a Azcárraga, o a Salinas Pliego, o a quien sea, a ver, ¿qué te dicen? Pues, obviamente, cuesta, cabrón, porque ese es mi trabajo, mi trabajo, es, haber hecho una audiencia, y lo que yo vendo, es publicidad, y lo, la publicidad que yo vendo, es para que, vean tu evento, y tú a la hora de decirme, no te cuesta nada, pues, güey, o sea, claro que me cuesta, porque, por eso hay una, una tarifa, este, que se usa para promoción, promoción de tal o cual evento, y que tú me digas eso, y aparte, ni teníamos relación con él, güey, no es como, como de un amigo, o de, de un changarrito, así, güey, que de repente me llegan, y me dicen, oye, yo vendo flautas, puedes ponerlo ahí, ah, sí, güey, no me pedo, ¿no? Pero esto era como, una cosa enorme, y, güey, seamos sinceros, no te cuesta nada, ¿cómo no me va a costar nada, cabrón, no me digas eso, güey? Entonces, seamos sinceros, préstame, tú tienes un chingo de dinero, ve, ve todo el dinero que tienes ahí, pues no seamos sinceros, pásame un fajito, ¿no? Si quieren hacer shows en vivo, creo que lo mejor es, que sea con un buen manager, nosotros empezamos a hacer todo, o yo empecé a hacer todo, quedó fabuloso, pero era mucho trabajo, y entonces, después Willy, después, más gente que se unió al equipo, hasta que vimos que ya no era redituable, y, ojalá después encontráramos la fórmula para seguir haciendo algo. Sí, porque la naturaleza, esto ya metiéndonos a temas creativos, la naturaleza de lo que yo hago, requiere, según nosotros, requiere muchas cosas, ya se los había platicado en otros podcasts, el escorpión dorado, da un show, el show del escorpión dorado como tal, en la vida, en el día a día, en los videos, es la interacción con la gente, y crear una historia, y hacer varias cosas, que van más allá, de, un stand up, ¿no? El stand up, como tal, puro, para mi gusto, no sirve para el escorpión, porque, si yo estoy hablando, es como, ustedes han visto todos los stand up, pero, no me interrumpas, déjame decirlo, y si me interrumpes, me matas el chiste, güey, ¿no? Déjame platicarte una historia, y entonces, la gente está educada, a seguir ese stand up, y con el escorpión, la gente esté educada, entre comillas, a interactuar con él, a meterse con él, a que el escorpión se meta contigo, y tú le respondas, y él te responda, y echar desmadre, y crear momentos, y que nos la pasamos cagados de risa, y así es como lo hice. Pero, está padre con el tema de las conferencias, ahí estamos, ahí encontramos otra, otra manera de estar con la gente, y de poder, convivir, interactuar con ella también, escorpión y Alex Montiel. Por eso han visto, que hicimos una pausa, en el escorpión, en el show del escorpión, como tal, no hay un show como tal, pero, le metimos con todas las conferencias, porque, yo siento que ahí puedo aportar más, voy, platico, acerca de este, y otros temas, y la gente, se lleva algo a su casa, y al final, no solamente, es el choro de Alex, sino, sale el escorpión, e interactúa, con unas preguntas y respuestas, con la gente, y conviven con el personaje, y se llevan ese rato agradable. Claro, está padre. Oye, el imitador, el imitador que empezó a hacer shows, en vivo, ¿cómo fue este asunto? O sea, ¿lo, lo, 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 se malentendía, de repente era como, ay, ¿y tú qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué este? Se malentendía, se malentendía por varias partes, porque cuando yo se los comentaba, por ejemplo, a algunos abogados de marcas, me, me lo, me decían, lo primero que me decían, no, pues le podemos cobrar, lo que está, este, sacando él, güey, yo no quiero su dinero, ¿y cuánto me va a dar? ¿Cuánto? Porque se vendía como, lo mismo, pero más barato. Sí, y eso, eso, cuando, cuando le metimos dos, tres, eh, post, diciendo, güey, no te hagas pendejón, tú no eres, ah, no, no, yo no digo que no, que yo soy, ah, no, cabrón, entonces, ¿por qué pones mi mismo logotipo, usas mis fotos, usas mi nombre, y abajito le pones imitador? Eso no es un imitador, eso es un fraude, güey, aquí en China, y entonces, este, yo no quería sacarle dinero, yo lo único que no quiero, es que la gente se sienta defraudada, porque luego pasaba que me reclamaban, güey, yo fui a tu show, a tu titlan, güey, y llegué, y no eras tú, güey, y mandaste, a chinga, yo no mandé a nadie, cabrón, y tan sencillo como que leas mis redes, y ahí lo, me encargo siempre de confirmar, o desmentir alguna cosa, ¿no? y entonces ese es mi reclamo, que no engañen a la gente, porque la gente, a lo mejor yo soy más ocioso, y me puedo estar fijando en las letras chiquitas, pero hay personas que no lo hacen, y se sienten defraudadas, así es, así es, y entonces, no se debe de hacer eso, güey, así de sencillo, y entonces, se convierte en una, y lo peor, es que muchas personas, de entrada no lo entienden, no sé si con el tiempo, les caiga el 20, pero de entrada dicen, ¿qué tiene? ¿no? ¿qué tiene que yo, le diga a fulano, o sotano, que tú cobras tanto? Pues nadie te dijo, o sea, tú no sabes por qué, que tú te hayas enterado, de lo que yo cobro, o cobré por algo, no quiere decir, que aplique lo mismo, a esa persona, si a ti te cobré 10 pesos, por el tipo de evento que era, y si tú ofreces, mis servicios, por esos mismos 10 pesos, pues seguramente, estás diciendo estupidez, porque a lo mejor, lo que quiere otra persona, cuesta la mitad, o cuesta el doble, tú no lo sabes, porque no estuviste en la práctica, para que yo llegara a esos 10 pesos, de cuántas personas se iban a estar, de cuánto tiempo yo iba a ser, de qué promoción iba a ser, de qué, entonces, para evitar cualquier malentendido, pues pregúntenle a la gente, lo hemos dicho varias veces, y varios amigos youtubers, influencers, me lo dijeron, lo que estás diciendo, es muy efectivo, y muy útil, pero, pues también es una obviedad, en los perfiles, de todas las figuras, de redes sociales, y ya, los de los medios tradicionales, también tienen redes sociales, pero en todos los canales, en todos los instagrams, en todos los twitters, entonces, todos tienen un teléfono, o un mail de contacto, contáctalos, ahí directo, directo, para qué te esperas, a que alguien llegue, porque todas las agencias, además, todas las agencias, van a decir que, yo tengo a todos, yo manejo a todos, yo trabajo con todos, o sea, cual quieres, te lo consigo, nos pueden conseguir, y el proceso, es el mismo, que tú podrías hacer, sí, directo, ahora es mucho más fácil, buscar directo a la persona, y además, si vas a buscar a alguien, que haya formalidad, si, a mí me escriben, y me dicen, ¿qué pasó pinche escorpión, cuánto cobras? ¿sabes quién te va a contestar? Nadie, si viene, un correo, de una empresa, si está firmado, con una formalidad, de una agencia, si, etcétera, eso es más, o sea, eso, te da un poco de, de seguridad, para que tú empiezas a platicar, con esa persona, cuando son preguntones, y chismosos, pues tampoco aplica, a mí me gusta mucho, trabajar con empresas, grandes, creo que es con quien, mejor hemos trabajado, ¿por qué? Porque son muy formales, porque, no te están viendo, como, como transarte, ellos, están acostumbrados, a pagar, a pagar, por el servicio, no sé si mucho o poco, pero están acostumbrados, a pagar por el servicio, y no están viendo la manera, en cómo te transan, entonces, en cómo te, en cómo te engañan, en cómo se aprovechan de ti, cosa que, muchas veces, las agencias, y los managers, si hacen, los empresarios, chiquitos, etcétera, también, hablando de, 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 de la fraude más grande, bueno, pues está, el que hizo, este cuate, ¿cómo se llamaba? El que lo sufrió, ¿talán? Tala, ¿no? Hablando de managers, y bueno, las agencias, que representan muchas veces, a diferentes influencers, cantantes y demás, híjole, si está cañón, la verdad, si te, te, te resuelven muchas cosas, pero muchas veces, el precio que pagas, es muy alto, entonces, pues ya tú, tú elegirás, ¿no? El otro día decíamos, que era, está bueno trabajar con agencias, pero, eh, si hay unas comisiones enormes, y si hay un riesgo, de que, en lugar de, que te cobren el 10%, te metan un 30%, y que tú, ni cuenta te des. Sí, platicaron y preguntaron algunos, en, en ese video, ¿no? Es que están, están, eh, contradiciéndose un poco, porque están, por un lado, diciendo, que los contacten directamente, y por otro, que sí trabajen con agencias, no, es todo un contexto, ¿no? Dijimos, ¿en qué condiciones se debe, de trabajar con agencias, y con qué claridad debes de hacerlo? Claro. Y otro, que siempre existirá la posibilidad, de contactarnos directamente a nosotros, para que platiquemos, y aquí estamos tratando de hablarles, a todo mundo, no solamente a los expertos, a los que ya tengan muchos años en esto, sino también a los que quieran comenzar, a emprender, como empresarios, como promotores, como artistas, como lo que quieras, a través de, de las redes sociales, entonces, le estamos dando, tratando de, de hacer un, un podcast, tu unitalla, que te lo puedas poner, no importando, en qué punto de tu carrera, estés, aquí nosotros, tenemos muchas referencias, ¿no? Como las que está mencionando Dana, de personas que, con las cuales hemos trabajado, de, de empresas grandes, y de empresas chicas, te estamos diciendo, lo que nosotros vemos, entonces, los consejos directamente para ti, que quieres empezar una carrera, que quieres, digo, no importa, en, en cual de estos roles, te estamos diciendo, la claridad de las cosas, nada de estar confiando, la confianza, es, se gana con, muchísimos años, y eso, quién sabe, pero, ¿sabes qué? La diferencia, en, o sea, que, la ventaja que tenemos nosotros, es, que, yo soy la manager, yo soy la que vende, yo, entonces, yo jamás, lo que hemos dicho, yo jamás, voy a abusar, de, ti, jamás, voy a abusar, o sea, jamás voy a abusar, de, de, de una, de una, jamás voy a abusar, de una, eh, comisión, ¿no? Pues todo va para ti, porque todo va para mí, entonces, eh, jamás voy a abusar de eso, y está súper bien, cuidado, entonces, en ese sentido, Yuya, por ejemplo, y su tío, ¿no? Yuya también no tiene bronca, porque trabaja con su familiar, en ese, en ese sentido, vale la pena, sí, que estés al lado de una persona, en la que confíes, eh, y que hay un lazo muy estrecho, porque, creo que, ahí, tienes toda la confianza en mí, y eso es una gran ventaja, ahora, si yo, no tuviera una persona, que puede dar la cara por mí, que sea de, de mucha confianza, ahí sí recomendaría, pues métete a, que te, a trabajar con una agencia, porque te va a ahorrar, el trabajo, eh, de que no sabes hacer, seguramente, porque, igual, como yo siempre le digo a Alex, Alex es brillante, en su parte creativa, y en todo lo que hace, pero, en temas de negociaciones, y demás, eso, pues yo, yo lo veo, y, 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 y ahí está otro abuso, y otro abuso de los clientes, cuando quieren negociar con él, cuando quieren, eh, que Alex acepte, algún monto, que les dan, ahí, él no hace eso, él no hace eso, todo eso lo veo yo, eh, a veces, como que te meten en aprietos, y quieren ver esas cosas contigo, y ahí es cuando no, eso no lo hace, lo hago yo. Y ojo, para trabajar con alguien, la palabra clave, es formalidad, y la formalidad, no va, totalmente ligada, al tiempo de, 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 de minutos en la cancha que tengas, porque nosotros hemos hecho, deals, con marcas muy grandes, y, con estudiantes, estudiantes de, la prepa, de no sé dónde, fregados, de una ciudad pequeña, que llegan, y te dicen, a ver, tengo un evento tal día, a tal hora, tengo tanto de dinero, necesitamos que, o sea, de alguna forma, hemos trabajado con muchas personas, de este tipo, que no son unas grandes empresas, que son, inclusive, parte de, del comité, de, de alumnos, o de maestros, o de lo que sea. Sí, pero que hacen muy bien, muy formal, muy, muy, muy respetuosos, muy formales, muy, muy claros, muy directos, y hacemos muchas cosas con ellos, obviamente, de nuestra parte, también existe, todos esos elementos, formalidad, claridad, este, totalmente directo, los, los mensajes, y así, hemos logrado hacer conferencias, en ciudades, pequeñititas, no, en auditorios, que no tienen, ni siquiera sonido, o, o, en salones de fiestas, que son para, los alumnos, no sé, bueno, eso, como que hace mucho, ¿no? Sí, bueno, pero lo hicimos por eso, alguna vez, lo hicimos por eso, porque hemos llegado a ese, a ese punto de formalidad, en el que nos dieron esa confianza, ¿no? Hoy tratamos de, de seguir con esa misma directriz, de la confianza, de la claridad, de, si tienes alguna referencia con otro, con tal o cual persona, pues, lo armamos, ¿no? Y este, y se puede trabajar, pero esa es la clave, la clave, es ser, ser claro, y no hacer cosas que se puedan malinterpretar, porque a lo mejor, y de hecho, eso es lo que han argumentado todas estas personas que la han cagado con nosotros, que no hay mala intención, quién sabe, supongamos que no hay mala intención, pero una bola de ambigüedades que se pueden malinterpretar para muchas cosas, suceden en el camino, y es ahí cuando hacemos cortocircuito y pasan las malas experiencias, y no con ellos, lo hemos visto con muchas personas. Tal vez sí sería bueno nombrar, tal vez sí sería bueno decir que hoy por hoy estamos en un proceso legal, con un cliente que se ha pasado de listo muy cañón, ¿no? Sí. Y por eso no se puede hablar mucho del tema, pero, pero sí se pasó mucho el listo. Una persona que justamente tenía estas características que estamos hablando, que ya habíamos trabajado con él, y que existía una formalidad, y siempre existía algo, una claridad para trabajar con esa persona, pues un día, justo lo que estamos diciendo, ¿no? Si tienes esas características, pues bueno, la confianza se gana, pues bueno, hasta cuando sientes que llegaste a ganarte una confianza, o que esa persona se ganó confianza, haces ese esfuerzo para trabajar con él, y nos pasó que nos dijo, ¿no? Y aparte con contrato firmado y todo, imagínate, con contrato pasa. Contrato, pagarés. Primero, la primera persona que tenía el proyecto con contrato pagado, con contrato firmado, y no nos pagó, y pasó meses y meses y meses, y se hizo güey, y siempre me decía, el próximo mes, el próximo mes, terminó renunciando de la empresa, y heredando la deuda, y luego ese que heredó la deuda, nos firmó pagarés, y no nos pagó, porque les vale madres. No nos ha pagado. No nos ha pagado todavía. Y yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, decidimos tomar un camino más legal, para que nos den lo justo. Pero lo que les estoy comentando es eso, que ya cuando llegas a este extremo, donde te das cuenta que ni con contratos, ni con pagarés, existe una presión que haga, que una persona pague y honre su palabra, o sea, ser honorable, pues eso no tiene precio. Claro, pero bueno, ahí viene como creo que la parte que nosotros tenemos, que es de exponer al cliente precisamente para que no repita lo que hizo con nosotros, con todas las demás personas, porque este mismo cliente que le hizo, que da de ver a muchos conocidos, ¿no? Entonces, si este proceso, no sé qué vayamos a hacer, pero está bien, yo creo que usar tus medios para exponer a esas personas, y que la gente también, pues, no caiga en eso, porque, ¿qué tal si fuera el único pago del que dependemos para salir de broncas, y estuviéramos como muy dependientes de ese pago, que en algún tiempo, la verdad es que si lo estuvimos dependientes de ese pago, no se vale, ¿no? O sea, está cañón. Y lo que iba a decir, que nosotros teniendo todos esos elementos, haciendo las cosas como se deben de hacer, aún así pasan este tipo de cosas, imagínate si no tienes todo lo demás, pues menos, güey. Claro. Menos te puedo. Justo eso, porque no hacemos un, este, ¿cuáles son las cosas que no pueden faltar para evitar estos fraudes en nuestras experiencias? Creo que es eso, ¿no? ¿Un contrato? Un contrato, y debes de invertirle en tu abogado, porque a lo mejor tú no sabes de leyes, tú puedes tener muchas ideas, pero al final, una coma, una redacción, un punto, una omisión, una palabra, cambia todo, cambia todo, entonces, güey, le tienes que invertir. Sí, contrato, abogado, debes de tener... Justo el tío de Yuya es abogado, ¿no? Creo que sí. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tiene, otra ventaja, dos por uno, exacto. Debe existir... Creo que es más abogado que manager. Debe existir una formalidad, por ejemplo, en cuestión de adelantos, en el que tú, si eres un empresario, pues estés amarrando la formalidad del otro, y el otro se sienta comprometido con que ya te está recibiendo una lana, o, viéndolo de forma positiva, ves, tú recibiendo dinero, un adelanto, ves claridad y formalidad, de parte de la otra persona. Ok, sí, ese es otro tip. Nosotros lo que hacemos es, cuando se hace algo en vivo, sobre todo, el 50% del pago entra a la cuenta para apartar la fecha. y el otro 50% tiene que ser liquidado antes del evento, porque hemos visto que, para que tú sepas también, que muchas personas se presentan el día del evento y no les pagan. Pero ha pasado mucho, mucho. Ejemplo, un día, no voy a decir cuál era el evento en específico, pero me tocó ser conductor de un evento de música, donde había varios artistas. me pagaron el 50% y llegué al venue, llegué al lugar y lo que dijo Dana, Alex no se baja de la camioneta, sino pagaron el otro 50%. Entonces, ya se baja Dana con el equipo de trabajo y nos decían, no, espérenos tantito, al ratito les pagaron. Ni madres, dijimos que no se bajaba Alex si no estaba el otro 50%. Mágicamente apareció el dinero. Me pagaron, bajé y estuve rompiéndome la madre, haciendo mi trabajo toda la tarde hasta que llegó la noche, haciendo la presentación de los grupos y demás. Pero nos dimos cuenta que en el camino a muchas personas se las aplicaron y les dijeron, aguántame, y no les pagaron a los artistas. Y entonces nosotros, por ponernos más perros, por ponernos más vivos, por ponernos más directos y formales, es, a ver, tú y yo quedamos en una cosa, hazla y seguimos en lo mismo. Y entonces le pagaron y demás. Y a los demás, a los que se atontaron tantito, pues quién sabe cuánto tiempo les habrá quedado de ver y quién sabe si les pagaron al final o no. A tu hermano le pasó varias veces. Seguramente. Sí, me platicó alguna vez cuando estaba comenzando que los llevaban así a una ciudad súper chiquita de Argentina y de repente te dabas cuenta que a él, como era el youtuber grande, sí le habían pagado, pero a los demás no. porque dicen, ah, pues güey, no, ven la formalidad, también ese es cabrón. Ah, pues yo voy con wherever. No, pues ni modo que sea un evento chafa. Pues es el wherever, es el youtuber más grande de México, entonces hay formalidad. Pues sí, güey, que le hayan pagado a él no significa que te vayan a pagar a ti. o sea, cada persona debe tener su trato y su deal directo y su contrato y sus condiciones muy claras porque si no sucede este tipo de cosas. Y bueno, eso, entonces, que les paguen antes, que les paguen antes el evento y igual el contrato, ¿no? Un contrato importante, un contrato que sea también muy, muy equitativo, muy justo porque hay contratos donde el único que tiene beneficios es el cliente. Y que se fijen justamente es las cláusulas, ¿qué dicen? Por eso es el abogado que recomendaste, ¿no? Un buen abogado porque no la quieras hacer tú de abogado porque en algo vas a fallar. Si la quieres hacer de abogado, manager, artista, pues vas a fallar en algo. Entonces, sí, un buen abogado, un buen manager, contrato, adelanto. ¿Qué otra cosa para que no te defrauden? Yo pido mamuts, Gatorade, almond rice, Para que no te defrauden, para que no te defrauden. Pues eso a mí me defrauda si llego a mi camerino y no tengo líquidos y botanas. ¿Qué pides? Panditas rojos, nada más las cabezas, no me gusta el cuerpo. La pecera, ¿no? Eso me la acabo de inventar. La pecera de los, la pecera llena de escorpiones. Claro, la pecera llena de escorpiones negros y dorados. Para que contraste chingón. ¿No es pinta como pollos de feria? Ese es otro podcast. Ese es otro podcast. Ya hablaremos de excentricidad. No, todo, todo, todo normal. Sí, yo se pediría más que tú. Sí, yo la verdad soy, soy bastante fácil. Sí. Simple. por ejemplo, eso está interesante. Las condiciones con las que vas a trabajar, por ejemplo, ahorita preguntaba, no, no, parte de las cosas de los contratos y de los fraudes, etcétera, etcétera, ¿cómo no te metes en broncas? preguntaba que qué pido en el camerino y entonces yo, por ejemplo, en una época decía, a ver, no me vayan a poner otra agua que no sea Bonafont, porque estoy ahorita en un contrato de Bonafont y si Bonafont ve que yo estoy tomando un aguaciel, ellos no se van a empezar a imaginar que tenía sed y era lo único que había. Es, güey, no me pongas esa agua aquí, güey, por favor, porque como parte de las condiciones que yo firme es que debo de tomar esta agua y no debo de tomar la de la competencia. Entonces, este, vamos a hacerle así. Y luego algunas personas, como aquel fraude del güey que empezó a vender, empezó a venderme para el evento, les estaba vendiendo las marcas que yo me iba a tomar selfies o que yo me iba a hacer historias con los lobotipos de las marcas que él pusiera. En el back. Yo pongo ahí el back y le pongo lo que sea y ahí se va a tomar fotos el escorpión. Perdón, güey, eso, por ejemplo, eso lo aprendí con Dana cuando todavía no trabajábamos juntos, cuando yo veía cómo cuidaba a sus actores o a sus actrices, porque son bien vivos y siempre ha pasado. Ven, tómate foto aquí junto a este stand de yogurt. Súper guau. Oye, cuando te querían poner una gorra así de tú, no me foto conmigo y le ponen la gorra a Alex y yo se la quito. No, sí. O sea, así de sin preguntar. En esa vez era un partido político, imagínate, llegan y me quieren poner una gorra. ¿Qué te pasa, cabrón? Y yo se la quito y me vio con cara de... ¿Qué tiene? Chinga tu madre, ¿qué tiene, pendejo? Pues porque... Perdón, me enojé. Yo no lo estaba viendo, güey, pero imagínate, yo estoy acá en chinga, es parte de lo que dices, alguien que esté contigo, que te cuide. Y llegan y ponen una gorra, pues yo uso gorras, ¿no? Pero no, güey, lo que... Alguien que de verdad te cuide. Entonces, sí hay muchas variantes, pero es parte de los fraudes o de los problemas con los que te puedes meter si no sabes qué onda, ¿no? ¿Qué otra cosa? Lo platiqué el otro día también, hablando de política, cuando hice el anecdotario sobre los candidatos que subía al volante, que me decían, cuando yo buscaba que subiera a Andrés Manuel, me decían, no, pero tú ve, tú ve a un meeting y súbete al templete con él y ahí estás con él. A ver, yo no quiero ser parte de un partido. Yo lo que quiero es entrevistar a una persona y preguntarle sin yo ser su fan o su purrista. Quiero hacer una entrevista y quiero hacerles preguntas como los otros candidatos. Andrés Manuel puede tener muchas cosas buenas y puede tener muchos fans, pero también tiene sus detractores. Y yo, por lo menos, yo no me quiero relacionar con tal o cual pensamiento, con tal o cual partido político. Yo quiero tener una posición neutral para tener calidad moral de preguntarle lo que yo quiera. Y no fui. Y hasta llegó la llamada de su coordinadora de prensa cuando estaba grabando. Oye, sí, te queremos invitar. O sea, podemos hacer esto, pero ¿qué te parece si vas a tal evento? Porque ahí va a haber otros influencers. Pues no. ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, Tatiana. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿quién eres? Alex Montiel. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿qué hay? Pues nada, otra vez molestándote para lo del tema de la propuesta de la entrevista de Andrés Manuel con el escorpión. No sé si viste el video que te mandé ayer. ¿Qué me dijo Andrés? Me dijo que ahorita podrían ir a los eventos y eso, pero que él no se comprometía ahorita a esta parte de la entrevista en el carro. Ok. Sí, me dijo que en el evento y todo lo demás y dejarlo subir al templete, toda esta parte está abierta. Ajá, o sea, ¿cómo subir al templete? Sí, el día, o sea, lo sigues en alguna gira, te subes a un, a un, a un meeting y te dejan subir ahí al templete a tomar visiones propias de cómo cubrir el evento por llamarlo así, ¿no? Y no sé, normalmente una vez al día, no sé en cuál, pero ahí puedo preguntar es cuando habla con los medios y estarías, claro, entiendo que es totalmente distinto, pero me dice que ahorita no le da para una entrevista. O sea, ni en el carro ni sentado, o sea, ni en una oficina puedo... O sea, pregunté yo esta parte y lo que me dijo es que, encantados de que pudieran ir y este, y, y estar cubriendo el evento, pero me dijo que no le da ahorita el tiempo para esto. Entonces, es difícil esta, esta, esta carrera, son, son detallitos. Cuando, a lo mejor si alguna persona lo ve como externo, no pasa nada, pero son temas muy delicados dentro de la publicidad, dentro de, de, de los contenidos, dentro de la, del manejo de carrera de cada persona, de imagen pública, porque está en juego tu imagen. Claro. De con quién te relacionas, cómo te relacionas y lo que dicen de ti en un evento, a lo mejor tú eres el idiota que te paras con un micrófono, pero todo lo que suceda alrededor de ti en ese evento, te lo van a imputar a ti. El concierto de fulanita de tal tenía una seguridad pinchísima y los asientos eran no sé qué y entonces era súper nefasta la gente del staff. Todo eso te lo imputan a ti. Yo no sé si tengamos en tu perspectiva, tú que me estás escuchando mucho o poco tiempo, pero nos pasa a nosotros, les pasa a todos, les pasa a los que tienen poco tiempo en esto y a los que tienen el doble de tiempo de nosotros. Entonces, entre más te fijes, entre más detalles cuides, pues menos posibilidades de malos entendidos tendrás. Así es. Entonces, no te confíes, no dejes en saco roto estos consejos que te estamos tratando de dar y esperemos que te sirvan para tu vida normal o para tu vida ya más profesional en ese sentido, porque este mundo del que le estamos hablando pues sí puede sonar más glamuroso además, pero se puede aplicar, como siempre se los he dicho, se puede aplicar para los que se dedican a la carpintería, a las conferencias de cementos, a las decoraciones de pasteles, todo ese tipo de cosas. De todo, absolutamente todo. Así es, Alex. Dana, te amo con todo mi alma. Yo a ti, mi alma. Nos despedimos, espero que les haya gustado esto y este podcast y si tienen redes sociales, por favor, escríbanos para que nos compartan nuevos temas que les gustaría escuchar. Si estás en YouTube, abajo está la cajita de comentarios. Si nos estás escuchando en podcast, nos puedes seguir, a Dana, lo puedes seguir en Dana Reconexión en Instagram y en Twitter y a mí en ahí también en estas redes sociales para que nos sigan y sobre todo sean seguidores del mejor podcast del mundo. Oye, y déjenos sus comentarios a ver qué quieren que haga de reto Alex para el próximo ¿qué quieren que haga de reto? ¿Va? ¿Y qué quieren que haga Dana de reto también? Sí, ¿qué quieren que...? Para que siga de machita. Ese reto lo van a poner ustedes. Entonces, ya quedó ahí abierto. Va. ¿Va? Órale, me lo chingo. Ya está, escogemos y damos el nombre y demás de quién lo puso. Órale, mientras tanto, vámonos que hay que espantar. Bye, bye. Nos vemos en el cine, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video